El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor, Aumentanos la fe. El Señor contestó, Si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, Arráncate de raíz y plántate en el mar. Y les obedecería. Supongan que un criado de ustedes trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, quien de ustedes le dice, Enseguida ven y ponte a la mesa. No le dirán, prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo, Y después comerás y beberás tú. Tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado. Lo mismo ustedes. Cuando hayan hecho todo lo mandado, Digan, somos unos pobres siervos, Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Siéntense. Estamos celebrando el domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario, Domingo veintisiete. Si estuvimos atentos, nos dimos cuenta que hay un común tema común en las lecturas. Y es el tema de la fe. La fe, decía el Papa Benedicto, No es un conjunto de ritos nada más. Yo rezo el rosario, ah pues tengo fe. Voy al vía crucis, tengo fe. Voy a las posadas, tengo fe. No. Esas cosas las podemos hacer sin tener fe. A veces por tradición. Hay familias que por tradición celebran la novena a tal santo. En mi cantón, por ejemplo, celebraban la fiesta de los, De los tres reyes, el seis de enero, ¿verdad? Es tradición que el seis de enero había que estar en esa casa, Haciendo el santo rosario. Y después de rezar, a comer tamales. Y a los últimos del año. El año nuevo, ¿verdad? Otra señora, por ahí, todos los años, la novena a San Caralampio. Aquí por San Antonio, San Antonio en medio creo que es. Hay una señora devota de San Marcos. Y todos los años celebra la novena a San Marcos. Y hay que ir a comer tamales de cerdo. Tradición. Digo, hermanos, estas cosas las podemos hacer sin tener fe. Simplemente por costumbre. Por eso el Papa dice, la fe no es hacer unos ritos. Un par de cosas, ¿verdad? No, la fe es ese encuentro personal con Dios. Es seguirlo. Es que Él marque mi vida. Es ese cambio interior. Esa es la fe. O sea, que la fe es capaz de cambiarme. Cristo lo pone de otra manera. Dice, mover. La fe mueve. Dice, si tuvieran fe. Le dirían a esta morera. Quítate de aquí. Tírate al mar. Y les haría caso. Entonces, hermanos, la fe es eso, ¿verdad? O como lo dice el autor de la Carta a los Hebreos. Certeza de lo que no se ve. Seguridad de lo que se espera. Eso es la fe. Certeza de lo que no se ve. Yo creo en Dios, aunque nunca lo haya visto. Esto es como la historia, hermanos. Todo el mundo decimos que aquel 15 de septiembre de mil... ¿Cuándo fue? 892. La independencia. ¿Sí, va? ¿Sí? 92. 1892. ¿Alguien de ustedes estaba vivo y vio cuando se firmaron esas cosas? Nadie la... O sí tuvo alguien vivo. El más mayor que está aquí, levante la mano si tiene más de 200 años. De hecho, 201 años se cumplieron el 15 de septiembre de la independencia. El 15 de septiembre de 1821, ¿verdad? 92, dije, no. 1821. ¿Alguien estaba vivo entonces? No. Pero todos decimos que se cumplen los 201 años de la independencia. A nadie nos consta, pero lo acertamos. ¿Por qué? Basados en la historia. Entonces, quiere decir que hay dos tipos de fe. Hay una especie de fe humana y fe divina. La fe humana es la que nos lleva a creer las cosas de historia. Oye, por ejemplo, ¿cómo saben ustedes que nacieron el día que dice su Duy? ¿Cómo saben ustedes que el día nacieron? Va, porque lo dice el Duy. Va, pero eso no es razón. Porque lo dice el Duy. Es como yo, cuando yo saqué mi primera cédula, porque yo también tuve cédula por primera vez. Los hipotes ni saben qué es eso, ¿verdad? Cuando miro la cédula y aparezco 27, no 26. Le digo, mamá, ¿por qué aquí dice que soy del 27 y usted dice que soy del 26 de agosto? ¿Y quién cree? Me dijo la viejita. ¿Y quién te tuvo? Me dijo. Bueno, pues si usted lo dice, ¿verdad? Qué pico de ser. Aquí no decimos nada. Pues si yo le voy a creer a ella porque ella me tuvo, pues de verdad, ¿no? Que me dijera el vecino, no lo voy a creer, pero a ella le voy a creer porque ella me tuvo, ¿no? Esa es fe humana. Toda la historia que aprendemos, que conocemos, lo creemos por fe humana. Pero la fe divina es otra. La fe divina es un regalo de Dios que nos la concedió en el sacramento del bautismo. Cuando se nos dio la unción bajo la triple forma. Miembro de Cristo, sacerdote, profeta, rey. En el bautismo se nos concedieron las tres virtudes teologales que se llaman. La fe, la esperanza y la caridad. Entonces la fe es eso, hermanos. Certeza de lo que no se ve, seguridad de lo que se espera, dirá el autor de la carta a los hebreos. Yo estoy cierto que Dios vive, que existe, o como dijo el, quien Daniel, o Apocalipsis, quien lo dice, yo sé que mi Redentor vive. No recuerdo que profeta lo dice. Y lo sé por fe, hermanos. Porque yo nunca lo he visto. Juan dice que a Dios nunca lo ha visto, nadie lo ha visto jamás. Pero el hecho de que nunca lo hayamos visto jamás, no significa que no exista. Hermanos, hay cosas que nunca hemos visto y existen. Pregunto, ¿existe Japón o no existe Japón? Sí existe. ¿El país de Japón existe? Sí existe. ¿Ustedes ya han ido a Japón alguna vez? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Pero sí sabemos que existe Japón porque lo vemos en las noticias, hasta un mundial hubo en Japón, ¿verdad? Y todas esas cosas. Lo vimos viendo los partidos, el final del mundial, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿verdad? Son cosas que nunca hemos visto, hermanos. Pero por fe decimos que existe fe humana. Vamos a la fe divina. A Dios nadie lo ha visto. A los ángeles nadie los ha visto. Yo nunca he visto a un ángel. Yo nunca he visto a Miguel, a Gabriel, a Rafael, ni al diablo que también fue ángel le he visto. Y nunca lo vamos a ver, es primero Dios, ¿verdad? Ni a los demás ángeles, por cierto. Hoy celebramos los santos ángeles custodios. Hoy, 2 de octubre, celebramos a los santos ángeles custodios. ¿Y quién ha visto a su ángel custodio? Nadie. Yo nunca he visto a mi ángel custodio. Pero eso no significa que no esté ahí. Eso se llama fe. Y esa fe me lleva a qué. Lo hemos leído en la primera lectura de ahora, en el libro de Abacut. Dice La visión espera su momento, si acerca su término y no fallará. Si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse. El justo tiene el alma hinchada, perdón, el injusto tiene alma hinchada, pero el justo vivirá por la fe. ¿Cómo traduce? ¿Cómo traduce aquí el texto que leímos? Dice, el malvado sucumbirá sin remedio. ¿Cómo traduce? Sin embargo, sin embargo, el justo vivirá por la fe. El injusto tiene el alma hinchada. Es decir, se va a morir, va a sucumbir, se va a acabar, pero en cambio el justo vivirá por la fe. Y aquí le llama la Sagrada Escritura justo, hermanos, a los santos. Por ejemplo, San José, se le da ese título de justo. El varón justo se le llama San José. El varón santo. Entonces, hermanos, la fe es importante para la salvación. Pero tampoco, hermanos, se trata de una fe estática, ¿verdad? Una fe de brazos cruzados, una fe esperando, viendo para el cielo nada más. La fe dinamismo también. Pero San Pablo dirá que la fe apunta a la caridad. Santiago viene y nos dirá, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te voy a mostrar mi fe. Quiere decir que la fe es activa, no es pasiva. La fe es dinámica. Y de hecho, hermanos, las personas que tienen fe se ven. En esta parroquia hay mucha gente que no tiene fe. Comunidades que no tienen fe. Coordinadores que no tienen fe. Se les nota. Son tan pesimistas. No, padre, no podemos. Que aquí no hay que mire que no se que. Digo, ¿por qué son así? Porque le falta fe. En el fondo no es cuestión de carácter, no es cuestión que la gente no quiere, no es cuestión de dinamismo. Es cuestión que le falta fe, tanto a uno como al otro. Esa es mi conclusión cuando veo esa actitud de muchos hermanos nuestros, coordinadores que de plano, ¿verdad? Algunos hasta se enojan que hasta renuncian. Más de algunos ya renunció también, porque no aguantó. Es que en el fondo es eso, hermano. No falta fe. Y el que tiene fe llega a tener carácter, convicción. El que no tiene fe, se vuelve una persona aguada. No sé qué otra palabra usar, ¿no? Una persona aguada se cruza de brazos y aquí ¿quién lo mueve? Como tanta gente nuestra. La fe, hemos dicho, mueve montañas. Lo que dice Cristo ahora, ¿verdad? La morera. ¿Qué es una morera? No es un montón de matas de moras, ¿no? ¿Verdad? No sé a qué árbol se refiere Cristo en el Evangelio. Pero una morera, dice simplemente el Evangelio, ¿no? Por eso, hermanos, digamos como los apóstoles ahora, Señor, aumentame la fe. O el capítulo noveno, creo que es de Marcos. Sí, capítulo noveno de Marcos, ¿no? Cuando Cristo va descendiendo de la montaña después de la transfiguración, se encontró con un grupo de gente, curiosos ahí hablando, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Que un señor, llegó un cipote enfermo, endemoniado, y los apóstoles no pudieron curarlo. Viene Cristo, dijo, ¿y qué pasa? Y le dice el Señor, traje a mi hijo y no han podido tus discípulos curarlo. Cristo dijo, gente incrédula, ¿hasta cuándo los tengo que aguantar? El papá se dio por aludido y dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Y cómo podemos hacer para aumentar la fe? Pues haciendo actos de fe, hermanos. Haciendo actos de fe. Como esta gente que va al gimnasio, ¿verdad? ¿Cómo termina así todos mollerudos y yendo todos los días al gimnasio? Con un día que vaya a levantar una voladita de una libra. No, nunca va a llegar a tener molleros como el Terminator, ¿verdad? Como Rambo, ¿verdad? Tiene que ir toda la vida. Algunos hasta se ayudan con inyectándose anabólicos, creo que se llama eso, ¿verdad? Pero eso es falso, ¿verdad? Tiene que ir todos los días al gimnasio. Es como los que quieren rebajar y van a caminar un día nada más. Tiene que ir todos los días y cerrar la boca también, ¿verdad? Porque si caminan, pero no cierran la boca, no van a rebajar, ¿verdad? O como dijo uno, cuando yo ejercicio, más hambre me da y más engordé, dijo, ¿verdad? Hay que hacer dieta también, ¿verdad? Lo mismo en la fe, hermanos. La fe se aumenta haciendo actos de fe, como toda virtud. Una virtud se consigue en la medida en que practicamos lo mismo todos los días, con fuerza. Mucha fuerza de voluntad. Por eso es virtud, vir, varón, fuerza. Pero si no se hace así, las virtudes nunca llegan. Es verdad que Dios nos da la virtud de la fe, pero nos la da como en semilla, como en embrión. Hay que cultivar esa fe. Es lo que le pasa a muchos niños que ustedes traen a bautizar y ya no los traen. Esa, como dijo Pedro Infante, es una flor sin retoño, dijo, y yo la regué y con el agua que caja del cial y que no sé qué, ¿verdad? Y no dio flores porque se secó la flor. Murió la flor, como dijeron aquellos, ¿verdad? Hay que cultivar la fe, hermanos. Entonces no basta con que usted traiga al niño a que se bautice, a que se confirme, o que usted venga a casarse. Eso no es nada. La fe tiene que perseverar para que la fe aumente. Por eso es imposible que una persona tenga fe en su casa sin salir, sin hacer actos de fe. Eso es imposible. La fe se aumenta en la medida en que hacemos actos de fe. Venimos a la iglesia, nos unimos con más hermanos que tienen fe. Porque de alguna manera la fe se contagia, aunque así tendría que ser. La fe debería de contagiarse. Quiere decir que en lugar de ponernos mascarilla, tenemos que andar sin nada para que me contagien de fe a mí también, ¿verdad? Pero muchos vienen con mascarilla espiritual para no contagiarse, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando vemos una persona entregada? Dice ese, parece ratón de iglesia, parece cucaracha, solo la iglesia pasa, dice, del cura está enamorado, es del cura está enamorado, pero la iglesia pasa. Así dicen cuando la gente viene a misa todos los días. Cuando la persona se congrega, dicen que es tonto, que ya no sale de la iglesia, que ya no hace nada en su casa, por estar metida en la iglesia. ¿Cuántos maridos de ustedes así les dicen, sus esposos, verdad, o las que no son casadas, verdad? Vos que solo en la iglesia querés pasar, díganle déjame, ya que vos no tenés fe, déjame ir a mí. Hay que tener carácter, ¿verdad? O casos raros al revés, ¿verdad? Cuando es el hombre el que viene y la mujer no, otra fregadera, ¿verdad? Vos que solo en la iglesia pasas, quizás con una del coro estás metida, que no se cae, que no se cae. O metido, diría, ¿verdad? El demonio que astuto es. Y usted dígale, ya que vos no vas, déjame a mí. No olvidemos que la salvación es personal, es mentira que nos salvamos en racimo. Como dicen los cursillistas, la salvación es personal. Cada quien va a defender su causa. Porque cuando nos muramos, aunque nos muramos los dos en un accidente, ¿verdad? A cada uno lo va a pasar Dios a su tribunal divino. No crean que porque murieron juntos, aunque los entierren juntos, como dijo la canción, Dios los va a juzgar por separado. Uno a uno, a uno y al otro. Y cada quien será responsable de sus actos, de su fe. Por eso, hermanos, cuando le dicen a los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, Cristo que dijo, no le dijo, está bueno. No, a partir de ahora, tienen más fe que yo. Cristo pudo haberlo hecho, si él es el dueño de las virtudes, de este tipo de virtudes, ¿no? Sin embargo, el que dijo, si tuvieran fe. Como diciendo, la fe es una labor de ustedes, no mía. Cristo en el fondo eso les dijo. Es una labor de ustedes. Entonces, trabajen por aumentar la fe. Cristo no les dijo, de acuerdo, a partir de ahora tienen mucha fe. Simplemente les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esta morera, arráncate de raíz y plántate en el mar. Y les obedecería. Ahora, hermanos, yo pienso, ¿qué pasara si tuviéramos fe de este tipo? De esta fe que hace milagros. Me imagino las tonterías que hiciéramos, ¿verdad? Hoy no voy al río, a jalar el río para el patio, ¿verdad? Como la película de Jim Carrey, el todopoderoso. ¿No han visto la película de ustedes? Que jala la luna porque le quiere dar a la novia, jala la luna. Hasta la pata pone y empieza a jalar la luna. El todopoderoso. Ahí se llama la película, de Jim Carrey. Es una película cómica. Las mismas locuras que hace este autor en la película, porque es una película, les aseguro que hiciéramos nosotros si tuviéramos ese tipo de fe, hermanos. Sí, ¿verdad? Acostado con el dedito así, ¿verdad? Venía la comida, los zapatos, ¿verdad? La camisa, para no levantar. Ya me imagino las locuras que hiciéramos si tuviéramos un tipo de fe. Ahora entiendo por qué Dios no nos la da. Porque no supiéramos usarla. Ese es el problema. No supiéramos usar la fe. Por eso Dios no nos da una fe de este tipo. Nos da simplemente la fe que necesitamos nada más. La fe suficiente y eficaz, dice por allí un ritual. Ya se imagina lo que harían con la fe ustedes si tuvieran así, ¿verdad? Si le preguntamos a cada uno, ¿tú qué harías si tuvieras una fe de ese tipo? Dice, ve, yo ni de bobo fuera a trabajar ya, dijera uno, ¿verdad? Dijera otro, para Estados Unidos me voy inmediatamente volando. Trajera a mi hijo que nunca ha venido, que venga, que nunca ha venido, lo trajera, ¿verdad? Por un acto de fe, como la bella genio, aquella serie de, ¿se acuerdan de la bella genio? Tronaba los dedos y ahí tenía todo. ¿Qué locuras hiciéramos si tuviéramos este tipo de fe? Por eso Dios no nos la concede, hermanos. No sabríamos qué hacer, como tanta gente que no sabe qué hacer con el dinero. Cuando tiene un golpe de suerte y tiene dinero, no sabe qué hacer y se lo acaba inmediatamente. Lo mismo pasaría con la fe. Le dirían a esta morera, pues arráncate de raíz, tírate al mar. En otro momento dice, a esta montaña, ¿verdad? Le dirías, quítate de aquí y ponte allá y les haría caso. Les haría caso si tuvieran ese tipo de fe. Y oigan, hermanos, cuando Cristo habla de cantidad, oigan, dice, un granito de mostaza. Ustedes conocen la mostaza, ¿verdad? Yo no la conocía, solamente la conocían envasada, una cosa amarilla, creo que es, porque aquí viene envasada. Pues un día me llevaron un puño, padre, esta es la mostaza. Dice, a mucho gusto, le dije yo a la mostaza, ¿verdad? La quería conocer, ¿verdad? Unas chiboletas chiquirrinas son, ¿verdad? La mostaza. Vean, Cristo dice, como una semilla de mostaza. No te dijo, si tuviera fe como una semilla de sunza, como un coco, ¿verdad? Como una papaya, no. Como una semilla de mostaza, pequeño. La fe es poderosa, entonces. Basta poquita fe. Quiere decir que nosotros ni esa poquita fe quizá tenemos, hermanos. Ni esa poquita fe. Entonces ya dije, la fe va a llegarnos, nos va a aumentar en la medida en que hagamos actos de fe. Luego Cristo dice, supongan que un criado trabaja como labrador o como pastor. Y cuando vuelve del campo, le dice al criado, den y ponte a la mesa, que yo te voy a servir. Dice Cristo, no, al revés. El amo ordena, tráeme comida, prepárame de comer, ciñete, es decir, ponete un tu, ¿cómo le llaman aquí? Un tu mandil, ¿cómo le llaman? Por eso le dicen al hombre mandilón, ¿verdad? El que se pone el mandil, ¿verdad? Una gabacha, ¿verdad? Ciñete y sírveme. Mientras como y bebo yo, después comerás tú. Esto así es, ¿verdad? Los empleados comen al último, primero comen los patrones, ¿verdad? Para ver que se les antoja al patrón, al señor, ¿verdad? El famoso mayordomo come al último con los demás empleados. No al revés. El patrón no le sirve a los empleados, el empleado le sirve al patrón. Y luego dice Cristo, ¿y tiene que estar agradecido el criado porque ha hecho lo mandado? Si es su deber, por eso se le paga, ¿verdad? Por eso, hermano, es importante tener en cuenta este detalle también. Si me pagan por esto, tengo que hacerlo. Y uno dice gracias por un acto de deferencia. Yo, por ejemplo, después que como le digo gracias, Mirna. Pues sí, se le está pagando para que nos haga la comida, ¿verdad? Se le da el dinero para que compre la comida. Pero es un acto de agradecimiento, gracias, que no es obligación. Uno lo hace por educación, no por obligación. Pero dice Cristo, ¿por qué vas a estar agradecido si es el empleado? Si para eso le pagas. Pero ya dije, por un acto de agradecimiento, de deferencia, uno dice gracias. Igual cuando uno se sube al bus, ¿verdad? Cuando uno se baja, muchas gracias al chofer. Y acaso el choto me trajo, si le pagué. No, pero es mi obligación decirle gracias. O los que viajan por avión, ¿verdad? El piloto, muchas gracias, señor, porque me trajo vivo. Le dicen al piloto, ¿verdad? Si no te trajo de choto. No, pero quiero agradecerle que me trajo vivo, ¿verdad? Es un acto de deferencia. Pero no es obligación, dice Cristo. ¿Tiene que estar agradecido al criado porque ha hecho lo mandado? Dice lo mismo ustedes, dice Cristo. Cuando hayan hecho todo lo mandado, si es que lo hacemos, ¿verdad? Porque a veces no mandan y no lo hacemos, hermanos. Cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, somos unos pobres siervos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, nada más. Ahí está el problema, mire hermanos. Que a veces no tenemos iniciativa. Como solo esto me dijo. Como usted me dijo, que hasta aquí, pues hasta ahí barrí. No, ¿verdad? Que te cuesta pasar la escoba más allá, pues. O sea, apenas hacemos lo que nos mandan. No tenemos iniciativa, no hacemos votos, no ganamos puntos. Y ante Dios hacemos lo mismo. Como ya vine a misa el domingo, ya, ¿para qué voy yo entre semana? ¿Para qué? Ya hice lo que tengo que hacer, siervo inútil. Dice, somos siervos. Bueno, aquí no lo dice, no sé quién inventó que será siervo inútil. Dice, somos unos pobres siervos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer y nada más. No, hermanos, hay que tener iniciativa de más cosas. Cristo dijo en una ocasión, al que te pide que te acompañe una milla, acompáñale, ¿cuántas dijo? Dos. Tres, dijo aquel, bueno, por lo menos es generoso. Al que te pide que te acompañe una milla, acompáñale, dos. Al que te pide la túnica, dale también el manto. Al que te pide los zapatos, dale también los calcetines. Al que te pide el reloj, también la cadena y los anillos y la placa también. Vean, Cristo nos está enseñando que hay que ir más allá. No solamente lo necesario. Y en la iglesia tenemos que ser igual, hermanos. Tenemos que ser igual, pues, ser generosos con el tiempo, ¿verdad? Pero ahí venimos a misa, como les comentaba la vez pasada, de aquella monjita, que así me hizo. Como diciendo, termina ya, que ya me quiero ir, ¿verdad? Y le dije, hermana, váyase, si no quiere, si no quiere estar aquí, váyase, le dije yo. Muy monjita, pero la mandé a la punta, la monjita, ¿verdad? Váyase, si quiere. Era misa de entre semana. Y me dice así, ¿cómo? Ah, qué bonito reloj, le dije. Diciendo que terminara la homilía, porque tenía que irse. ¿Cuáles son las prisas, hermano? Si cuando vamos a las cosas mundanas, va y no hay prisa de nada, ¿verdad? O acaso le decimos al, ¿cómo se llama? Al que pita los partidos, ¿cómo se llama? Al pitador. El árbitro. Ya, ya nos queremos ir, hombre, termina ya el partido, hombre. Le decimos así que no vamos perdiendo, le decimos así, ¿verdad? Pero con el partido está bueno, ojalá que dure 60 minutos el tiempo, ¿verdad? No 45, no 60 minutos, ojalá. Vamos al estadio, que el gran solazo, aquellas bancas duras, ahí no decimos nada, ¿verdad? Ah, no, pero el curita que no se pase más de lo debido, porque le ponemos el dedo con el obispo. O ya no vuelva a ir a esa iglesia. Siervos, pobres siervos, que apenas queremos hacer lo que debemos, hermanos. No, seamos más generosos con Dios, con el tiempo. El domingo es para el Señor, saquen su tiempo para venir a misa. Qué triste es que solo termina la misa y van como que el diablo los lleva para la calle ustedes. Por eso algunos hasta se han accidentado porque no miran los carros, miren como van con aquellas prisas. Y encima les cayó en los milíamas, bravo, van, ¿verdad? Yo he visto eso. Vienen al último y son los primeros que se van. Si ya sé que la misa es a las 10 porque vengo a las 10 y cuarto, a las 10 y 10, a las 10 y uno. Hay que venir unos 5, 10 minutos antes para estar aquí platicando con los hermanos y en los 8 días nos vemos. Pero no nos importa eso. Las prisas, hermanos, las prisas no nos llevan a ninguna parte. Bueno que sí, al cementerio. Por esas prisas nos va mal. No seamos siervos, pobres, siervos inútiles, siervos activos, siervos con los cuales Dios esté agradecido y nos diga, siéntense, yo les voy a servir. También lo dice Cristo en otra parte, también lo dice. El Señor les servirá, dice en otro contexto, en otro momento. Que Dios les va a servir a aquellos que son fieles. Él se ceñirá y les servirá. Vengan al banquete de su Señor. Recuerden los talentos. Le dio 5, completó 10, lo felicitó y le dijo, pasa a la mesa de tu Señor. El que recibió, el que recibió, ¿cuántos? Tres o dos. Dos fueron, ¿va? O tres. Tres, dije, me admito. Al que recibió dos, le dijo, he hecho cuatro. Aquí están. Aragán, pasa a la mesa de tu Señor. Y el que recibió uno y entregó el único que recibió, ¿acaso le dijo, pasa a la mesa de tu Señor? ¿Qué dijo? Este, sáquenlo por Aragán, dijo. ¿Ven lo que le pasó al Aragán? Al siervo que no hizo más de lo debido, ¿ven lo que le pasa? Lo sacaron. No lo invitaron a la mesa, lo sacaron. Hermanos que no nos saquen a nosotros por Aragán, pues. Por siervos, pobres siervos. O siervo inútil, como dijo un padrecito por ahí una vez. Creo que el padre Chomo, creo que fue el que dijo así. Siervos inútiles, somos apenas, dijo el padre Chomo. Por cierto, estaba cumpliendo años anteayer el padre Chomo y no lo felicitaron, ¿verdad? Un día es San Jerónimo, el viernes estaba cumpliendo años. Siervo inútil. Ser siervo, hermanos, tampoco significa agachar la cabeza, no. Siervo es aquel que está disponible a trabajar cuando su Señor le manda. Pero reconocer mis derechos y toda esa cosa es parte del siervo también. Por eso antiguamente, en el siglo VI, se usó por primera vez aquella frase que más tarde hicieron famosos los papas últimos. Aquella frase de Servus Servorum Dei. El siervo de los siervos de Dios. El Papa Pío V, en el siglo XVI, la puso por primera vez en una bula. Ahí se llama un documento papal. Servus Servorum Dei. Y los últimos papas también la han usado. Juan Pablo II, creo que el Papa Francisco también la ha usado alguna vez. Siervo de los siervos de Dios. Eso seamos nosotros. Siervos de los siervos de Dios. Es una actitud de humildad. El que sirve. A los que sirven a Dios. Eso sería, ¿verdad? Servus Servorum Dei. El siervo de los siervos de Dios. Yo soy siervo. Es decir, ayudante de ayudante de albañil. Algo así en español, ¿verdad? Eso sería, ¿verdad? Y vos sos albañil, no ayudante. Y este es mi ayudante. O sea, que yo soy ayudante y tengo un ayudante también. O sea, que soy mayor que aquel, porque él es ayudante mío. Es como el ayudante de sacristán, ¿verdad? Ni sacristán es, pero ayudante de sacristán, algo así, ¿verdad? Lo importante, hermanos, es que sirvamos, pero sirvamos con alegría. Para que así como termina la lectura de ahora, ¿verdad? Vivamos por la fe. El justo vivirá por la fe. Está bien que pidamos a Dios que nos aumente la fe. Pero tampoco, hermanos, la fe no nos va a llegar del cielo en un paracaídas. Hay que hacer actos de fe. ¿Cómo? Pues venga a misa, rece, doble las rodillas, vaya al Santísimo, reúnase. Vaya a las novenas de muertos, vaya a las posadas, vaya a los viacruces. Todo eso hay que hacer. Esos son actos de fe que aumentan la fe, hermanos. Si ustedes quieren engordar, ¿qué hace? Tragar, ¿verdad? Calorías y esas cosas. Ahí engorda uno. Pues aquí igual. Si yo quiero que la fe me aumente, pues hago actos de fe. Y esos son actos de fe. Pero ¿cómo quiero que la fe me aumente si no paso de venir solo a la misa? Como muchos hermanos que solo a la misa asistimos. Hay una reunión en el cantón, yo no voy. Que hay asamblea, no voy. Hay rosario, no voy. Hay posadas, no voy. Hay viacruces, no voy. La misa, hermanos, es muy importante. Pero hay que alimentarla, la fe que adquirimos en la Eucaristía. Hay que aumentarla con estos otros actos de fe. Así que no nos conformemos solamente con la misa. Y tampoco me salgan diciendo, bueno, si quiere conformarse con que vaya a misa, si no, ya no voy. Hermano, ¿quién es el fregado? Yo todos los días hago misa. Y todos los días voy a los cantones, atiendo gente en esto y en lo otro. Y el fregado es usted, no yo. Si usted me dice, entonces ya no voy a misa porque no quiere que ni a misa vaya. No estoy diciendo que no venga a misa. Le estoy diciendo que aumente más sus actos de fe. Si eso le molesta, hermano, es su problema. Mi deber es decirlo. ¿Quieres que aumente tu fe? Haz actos de fe. Pidámosle como los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Y claro que él no me va a decir ahora, si tuviera fe como un granito de mostaza. Lo que me va a decir es, haz actos de fe para que tu fe aumente. Por eso, hermano, les invitamos a incorporarse a los ministerios. Miren, por ejemplo, queremos rescatar el ministerio de pastoral social. El plan pastoral nos está pidiendo que hagamos de la pastoral social también. Ese grupito que ayudaba a los necesitados. Queremos rescatarlo en la parroquia. Hay una oportunidad de acercarse y decir, padre, yo quiero ser de la pastoral social. O del ministerio de enfermos, ¿verdad? Que van a visitar enfermos, animarlos a los sacramentos de la reconciliación, la eucaristía. O simplemente ir a visitarlos. Recuerden que es un deber de todos visitar a los enfermos. Y así tantas cosas. Necesitamos liturgias para que puedan leer aquí, ¿verdad? O si les gusta la música, el canto, pues ahí están los coros, ¿verdad? Necesitamos manos, necesitamos gente. Los movimientos, ¿verdad? La pastoral familiar ya se murió aquí en la parroquia, hermanos. Ya no existe pastoral familiar. Es mentira. Ahí viene la pobre Lola con chilo. El pobre chilo ya ni caminar. Pues ahí viene la pobrecita, ¿verdad? Haciendo las cachas, pero es mentira. La pastoral familiar se acabó en la parroquia. Los jóvenes, queremos rescatar a los jóvenes también. Cada tercer domingo estamos haciendo convivencias con ellos allá en la San José. Después de misa de siete y media. Ya queda fija para el tercer domingo la convivencia juvenil todos los meses. Invitamos a los jóvenes de toda la parroquia también. Vean, hermanos, hay mucho en qué invertir nuestro tiempo. Para no ser pobres siervos. Tampoco es obligación, ¿verdad? Que nadie se sienta obligado. Y tampoco va a venir por darme gusto a mí. Eso no es nada. Venga por usted mismo, por agradar a Dios. Venga. Yo soy aquí, soy ave de paso. Yo no soy nada ni nadie, hermanos. Dios sí. Usted sí. Hágalo por usted. Hágalo por amor a Dios. No por darle gusto al curita. Y cuando el curita se vaya, no va a venir. Lo que pasa con mucha gente. Estaba el padre David. Ahí venían unos que ya no vienen. El padre Henry. Venían unos que ya no vienen. El padre Dublas. Venían unos que ya no vienen. Cuando yo me vaya. Eso. Ahí no va a pasar nada. Hay gente que se enamora del sacerdote. Qué chistoso. Enamórese de Dios. No del cura. De turno, hermanito. Del Señor. Enamórense. Y aquellos que cantan que estoy enamorado de Jesús. Pero expliquen de cuál Jesús. No voy a ser el vecino, ¿verdad? Estoy enamorado de Jesús. Hasta los hombres dicen eso. Estoy enamorado de Jesús. Y dicen, ay, si es del otro lado. No, soy de este lado también. ¿Y de cuál Jesús? Del Señor. No el chus que anda vendiendo pan. Ni el chus que arregla las llantas. Ni el chus que anda jalando carretones en el mercado. De Jesús, el Señor. De Él estoy enamorado. Digamos todos. De Jesús enamorémonos. Porque Él nunca me va a fallar. Él nunca se va a ir. Nosotros sí, hermanos. O nos cambia el obispo. O nos morimos, ¿verdad? O colgamos la toalla. O cualquier cosa pueda pasar. Pero Dios. Permanece. Él no se muda. Dice Santa Teresa de Jesús. O como dice aquel himno de los evangélicos. Él no cambia. Cristo no cambia. Por siempre permanece igual. Cristo no cambia. Él no se muda. Por eso, hermanos. Pidámosle al Señor, pues, que nos aumente la fe. Por un lado. Pero por nuestra parte, hagamos actos de fe. Hemos dicho. Congreguémonos. Reunámonos. Cuando nos convoque el catequista, el coordinador. Hay que apoyar a la comunidad. Que no haya quejas del catequista que venga a decir. Nadie va, padre. O como vienen unos padres. Nos toca hasta el día trabajar. Pero no tenemos gente. Y ese gentío, ¿qué hace? Pues, a saber. No sé. Actos de fe nos faltan a ser, hermanos. Que Dios nos ayude, pues. Que nos aumente la fe. Pero nosotros, por nuestra parte, prometámosle congregarnos, asistirnos, ir, venir. Para que esa fe que al Señor le pedimos, en teoría, se nos aumente en acto. En verdad. Por esos actos de fe que todos vamos a hacer para que el Señor, de esa manera, a todos, nos aumente la fe. Se ponen de pie y hacemos precisamente esa profesión de fe. Gracias.